Bienvenidos a este mini documental en el que hablaré de los orígenes, la aparición, el desarrollo y la actualidad del metal progresivo. La rama más compleja del metal que tomó las estructuras complejas del rock progresivo y las mezcló con la contundencia y pesadez de varias otras formas de metal. Eso sí, debido a la naturaleza experimental del progresivo, el sonido puede variar muchísimo de una banda a la otra. En este video me centraré en cuáles fueron sus grupos precursores, los que lo terminaron de establecer en los 80 y cuáles han sido las que abrieron nuevas ramas que hacen del metal progresivo uno de los géneros más variados del metal a día de hoy. Ya con esto dicho, bienvenidos a Alejo From Hell y a esta que es la historia y evolución del metal progresivo. Los orígenes del metal progresivo pueden rastrearse a la mismísima era dorada del rock progresivo de los años 70, incluso en los mismos orígenes de este, con bandas nacidas a finales de los 60 e inicios de los 70, como las alemanas Lucifer's Friend y su particular cambio de estilo con cada álbum que lanzaban. Y más que nada Night Sun, que fue descrita como los Black Sabbath alemanes de su tiempo. Lasimosamente no gozaron de éxito y se separaron en apenas 3 años. Aún así, las bandas que más influencia tendrían serían las británicas, por ejemplo Atomic Rooster, y su hard rock con complejas estructuras rítmicas y la más famosa de todas, las leyendas King Crimson, que incluso desde su debut en 1969, The Court of the Crimson King, sentarían las bases no solo para el rock progresivo sino influyendo a la aparición del heavy metal, especialmente la canción 21st Century Schizoid Man, que es un hito para ambas ramas musicales. Igual seguirían teniendo canciones puntuales con un sonido más pesado de lo habitual, en siguientes lanzamientos como Lark's Tongues y Naspik, y más que nada Red de 1974. Por la época se pueden encontrar ejemplos en canciones de bandas como Deep Purple con Child in Time, Uriah Hip con July Morning y algunas de los primeros trabajos de Queen. También en una gran parte de la discografía de otras bandas progresivas como la alemana Guru Guru o los franceses Magma, que inventaron un idioma propio para sus canciones y tenían un progresivo bastante denso, con una fuerte presencia escénica en sus conciertos y una apariencia futurista e industrial. Aún así, la banda que por muchos es acreditada como el puente definitivo entre el rock progresivo y lo que luego sería el metal progresivo, es el legendario power trio canadiense Rush. En sus inicios eran una banda que tomaba al sonido de Led Zeppelin a su manera, para luego entregarse al rock progresivo más puro y posteriormente en influyentes obras como 2112 o A Farewell to Kings, hacer una fusión de ambas cosas. Un hard rock progresivo que tendría bastante éxito e influiría directamente a las bandas que en la siguiente década pondrían las piedras definitivas para la aparición del metal progresivo. Aunque hay un ejemplo más directo de una fusión de metal y rock progresivo de la que hablaré más adelante, en este apartado voy a tratar de toda una escena que es considerada ampliamente como la primera generación del metal progresivo. Para eso hay que ubicarse en la primera mitad de los 80 y fijarnos en algunas bandas de heavy metal de Estados Unidos, que estaban en un cruce de caminos entre el heavy metal, el speed metal, el thrash metal y más que nada el power metal. Son bandas difícilmente catalogables que a veces son conocidas como USPM, United States Power Metal. Las iniciales serían Queenstrike y Fate's Warning. Ambas empezarían como bandas de heavy metal con letras que giraban en torno a la ciencia ficción o la fantasía, pero no se diferenciaban mucho de otras agrupaciones heavy metaleras de la época en el país, algo notable en sus primeros álbumes como The Warning o The Specter Within respectivamente. Aún así, sus siguientes lanzamientos, ambos lanzados en 1986, serían considerados un fuerte paso hacia el progresivo, con canciones más largas y con estructuras más complejas, al tiempo que conservaban rapidez, dureza en las guitarras y las típicas voces del heavy metal ochentero. Esos discasos serían Rage for Order en el caso de Queenstrike y Awaking the Guardian en el de Fate's Warning. Ese mismo año, otra banda pionera haría su debut, los natales de la Florida Crimson Glory y su álbum homónimo. Aunque ese era más cercano al heavy power metal y el verdadero carácter progresivo lo tendrían en su segundo lanzamiento. Aún así, el primer gran boom del metal progresivo, en el que ya podríamos decir que el género tomó forma, fue en 1988. En este año, las tres bandas nombradas lanzaron joyas musicales que son ya metal progresivo. Crimson Glory con su Transcendence, Fate's Warning con No Exit y más que nada Queenstrike con el brutal álbum conceptual Operation Mindcrime. Este último siendo no solo un logro musical, sino también comercial, llevando a Queenstrike al éxito como banda y al metal progresivo a su primer encuentro con la masividad. Obviamente, estos álbumes, aunque son progresivos, aún estaban muy impregnados de la onda ochentera metalera, por lo cual pueden sonar bastante distintos a las formas de metal progresivo que tenemos hoy en día. Al año siguiente, Sabatage, la otra gran banda considerada parte de la primera generación del metal progresivo, lanzaría también el exitoso Gutter Ballet, el álbum con el que definitivamente explotarían los sonidos prog que habían mostrado tímidamente desde antes, y además incluyendo instrumentación sinfónica. Más progresos se harían en los años finales de la década e inicios de los 90, con discos como Perfect Symmetry, Parallels, Empire y Streets a Rock Opera. Todos álbumes tenidos como el inicio de la explosión progresiva que se tomaría los 90 y en la que se definiría al género con los sonidos que más asociamos hoy en día. Antes de avanzar a los 90, hay que tratar primero cómo el estilo progresivo fue contagiando a otros géneros metaleros, surgidos también en los 80. Para muchos, el primer álbum que de verdad mezclaría a lo progresivo con el metal fue el disco de 1985, Energetic Disassembly, de la banda de Trash Metal Watchtower, un disco con una complejidad rítmica y de rifeo tremenda. Considerada a día de hoy una joya de culto tanto para el thrash como para el prog. Sin embargo, el disco no salió de los círculos más subterráneos por muchos años y por eso su impacto en la época no fue tan grande. Fue más evidente el gusto al progresivo clásico por varias bandas más consagradas de otros géneros, que incluyeron esas influencias en varios de sus álbumes más aclamados. Por ejemplo, en 1988 los titanes Iron Maiden y Metallica publicarían discos asociados al progresivo. Los primeros, el brutal Seven Son of a Seven Son, una continuación lógica del anterior Somewhere in Time que ya mostraba sonoridades progresivas. Y los segundos con el disco Unjustice for All. El thrash metal sería la rama metalera que más abrazaría al prog. No solo ese ejemplo de Metallica, sino también bandotas como la canadiense Boybaud, con sus obras maestras Dimension Hatros y Nothing Face, y varias bandas de la escena del thrash teutón que habían empezado ya con el camino progresivo. Por ejemplo, Paradox con su álbum Heresy, y más que nada, Mekong Delta y los suizos Coroner, que serían las representantes más grandes del thrash metal progresivo. Con eso podríamos cerrar el capítulo ochentero del metal progresivo, ya que el boom y la era dorada se verían en la siguiente década de los 90, con bandas que continuaron con la evolución de la línea principal, así como otros grupos de otros subgéneros que tomarían elementos progresivos para enriquecer su música. Los 90 fueron definitivamente la era dorada y clásica del progresivo. No solamente las semillas plantadas en los 80 definitivamente florecieron con la aparición de bandas que son pilares hasta el día de hoy, sino que también el progresivo se fusionó de manera exitosa con otros géneros metaleros, para crear subdivisiones que seguirían su propia evolución. Empezando la década, Queenstrike, Fates Warning y Sabotage seguirían lanzando álbumes tremendamente buenos, pero la llegada de la década vería la aparición de dos bandas vitales para el desarrollo del metal progresivo en Estados Unidos. La primera sería Psychotic Waltz, con un metal progresivo muy por la línea de Fates Warning, pero incluyendo ciertos elementos más pesados sacados del thrash. Su primer álbum, Social Grace, de 1990, sería una muestra de eso. Aunque su mejor obra es Into the Everflow del 92, en la que añadirían toques psicodélicos. La otra gran banda, y probablemente la que todos tenemos en el imaginario cuando hablamos de metal progresivo, es Dream Theater. Aunque ya habían dado una muestra con su debut When Dream and They Unite del 89, su álbum Revelación y todo un punto aparte para el progresivo sería el de 1992, Images and Words. Este álbum definiría los elementos del metal progresivo de ahí en adelante. Intrincadas melodías y riffs, un énfasis en los teclados y una compleja sección rítmica con métricas poco comunes y cambios de ritmo inesperados. Una manera muy matemática de hacer metal, pero conservando la gracia e influencia del metal ochentero. Con este disco, Dream Theater no solo lograría aclamación crítica, sino también comercial, especialmente por su sencillo Paul Me Under, que fue un éxito en MTV. Aún así mantuvieron esa popularidad con su álbum Awake de 1994. En Inglaterra, al mismo tiempo, la banda Threshold aportaba lo suyo con los discos Wounded Land del 93 y más que nada Psyched Delicatessen del 94. Los primeros años 90 también verían la aparición del death metal progresivo, con las bandas Atheist, Cynic, Pestilence desde Holanda y más que nada Death lanzando discasos que mezclaban al death metal con elementos progresivos. Especialmente importantes fueron álbumes como Unquestionable Presence, Focus, Spheres y The Death, todos sus discos desde el Human en adelante. Especialmente destacable el álbum Symbolic. Desde mediados de los 90 debutarían bandas y saldrían enormes discasos que seguirían aportando a la evolución del género. En Estados Unidos resaltarían por ejemplo la banda Nevermore, que empezó como una banda de thrash groove metal, pero que fue girando hacia el progresivo lanzando enormes joyas como The Politics of Ecstasy o Dreaming Neon Black. Mientras tanto la banda Symphony X, con los discos The Divine Wings of Tragedy y Twilight in Olympus, abrieron otro frente para el metal progresivo en el que se mezcló con el metal neoclásico y el power metal. Tool también debutaría a mitad de los 90. Con una manera más alternativa de hacer progresivo herederos del sonido clásico de King Crimson e incluyendo influencias de la música india, conocida por su complejidad rítmica, que se mostraría en sus primeros álbumes de los 90. Undertow y Enima En Países Bajos, el músico Arjen Anthony Lucas se informaría el proyecto Aireon, en el que jugaría con la idea del álbum conceptual que se manejaba en el rock progresivo clásico, siendo sus joyas de los 90 los discos The Final Experiment y más que nada Into the Electric Castle, aunque alcanzaría más fama con los discos Universal Migrator y The Human Equation ya en los años 2000. En el mundo del death metal se escucharían más casos de progresivo. Por ejemplo, los suecos Edge of Sanity transitaron del death metal melódico al progresivo, con discos como la obra conceptual Crimson de 1996. Un álbum en el que participaría el todavía desconocido Mikael Ackerfeldt, cantante de la banda Opet, que aunque desde sus inicios mostraban influencias progresivas bien marcadas, terminaron de demostrarlos con discos como Mourning Rise, My Arms Your Earth y el aclamado Still Life. Al final de la década, acompañando a lanzamientos de bandas nuevas como Ocean Machine, los ya clásicos Dream Theater vivirían un renacimiento con el lanzamiento del enorme álbum conceptual Metropolis Parte 2 e Sins From My Memory, otro de los discos claves del género. Al mismo tiempo, Shadow Gallery, que venía casi a la par con Dream Theater, lanzaría su álbum más aclamado en el 98, el brutal Tyranny, que mostraba un metal progresivo algo más ligero y con algunos toques power metaleros. De igual manera, la banda danesa Royal Hunt. También aparecerían otras bandas que innovarían en el género. Por ejemplo, los puertorriqueños Puya, que con su disco del 99, Fundamental, mostraron una excelente fusión de cosas como el jazz, la salsa y el rap con el metal. Algunos lo ven como un grupo de new metal, pero otros lo ven más como un ejemplo de metal progresivo debido a su compleja base rítmica. Y hablando de bases rítmicas complejas, destacan los suecos Mechuga, que empezaron en el mundo del thrash metal, pero desde los álbumes Destroy, Erase, Improve y más que nada Chaos Fear, sentarían las semillas del futuro Gent. Una forma de metal progresivo extremo basada en ritmos sincopados bien marcados y con énfasis en el groove. Ya con la década noventera repasada, se sentarían las bases para el desarrollo de las ramas más conocidas del metal progresivo y la aparición de más bandas en el nuevo siglo XXI. Los 2000 iniciarían con una fuerte presencia de álbumes enormes para el género. Se podría hablar del álbum Burn the Sun de los noruegos Ark, Extension of the Wish de los suecos Andromeda y los primeros dos grandes trabajos de otra banda sueca, Pain of Salvation, que alcanzaron su punto máximo con los álbumes The Perfect Element Parte 1 y Remedy Lane, discos mucho más reflexivos y cercanos al rock progresivo. También destacarían lanzamientos de bandas como Green Carnation, muy cercana al metal gótico, y The Enslaved, una banda de black metal noruego que fueron incluyendo elementos progresivos a medida que se acercaban a los 2000, siendo el álbum Below the Lights el mejor representante de esto. Aparte, dos álbumes tremendamente importantes serían lanzados a inicios del siglo. Primero, Blackwater Park de Opet, que sería el disco con el que lograrían el reconocimiento a nivel mundial por su perfecto balance entre death metal, metal progresivo y rock progresivo. El otro fue el legendario Lateralus de Tool, disco tremendamente masivo que se ganó un seguimiento de culto por sus matemáticamente estructuradas canciones, algo que hasta cierto punto se volvió un meme en la actualidad. Más adelante, en la década, otros grandes nombres destacables serían Mastodon, con su sonido tirado hacia el ya de por sí experimental sludge metal, logrando reconocimiento con sus álbumes Leviathan o Blood Mountain. Por esa misma línea, en años posteriores, varones también explorarían al sludge desde lo progresivo. Desde Francia, en el mapa aparecerían Gojira, muy cercanos al groove metal, que se reconocen por álbumes como From Mars to Sirius y The Way of All Flesh. También en Polonia surgiría la reconocida banda Riverside, que entraría fuertemente al género con trabajos como Second Life Syndrome o Anno Domini High Definition. Por su parte, el antiguo líder de la banda Strapping Young Lad, Devin Townsend, muy conocido por sus inclinaciones progresivas, lideró varios proyectos, pero destaca el que lleva su propio nombre, con el que lanzaría joyas como Terria o Siltoid de Omniscent. Curiosamente, Steven Wilson, de la banda de rock progresivo Porcupine Tree, después de haber tenido contacto con Dream Theater y haber producido los álbumes Deliverance y Damnation de Opet, decidió incluir elementos del metal a su banda, en los trabajos In Absentia, Dead Wing y Fear of a Blank Planet. Desde Israel, la veterana banda Orphaneland, que ya había mostrado una innovadora fusión progresiva de death metal y música folclórica del Medio Oriente, regresarían al ruedo con el disco conceptual Mabul, después del cual entraron en las grandes esferas progresivas a nivel mundial. En estos tiempos también estaban en auge los géneros core, entre comillas, de los cuales algunas bandas irían tomando un camino progresivo, iniciando con Between the Buried and Me, cuyo disco Colors se considera su mejor muestra. Un poco más extremos eran The Dillinger Escape Plan, representantes de otra rama llamada Madcore, mucho más ligada al hardcore punk, de la cual ellos, junto a Protest, The Hero, se alzarían como máximos representantes. Varias de esas bandas cercanas al metalcore con los años irían evolucionando hacia algo llamado Gent, un sonido cuyos pioneros fueron los ya nombrados Mechuga, que en esta década terminarían de alcanzar popularidad con discos como Nothing y Obscene. Inspirados por ellos, los holandeses Textures fueron los primeros que empezaron a abrazar la etiqueta Gent. Aún así, la mayor parte de las bandas relacionadas a ese término debutarían en la siguiente década de los 2010. El Gent venía dando pasos importantes desde la década pasada. Por ejemplo, la banda instrumental Animals as Leaders debutaría en 2009. Y ya en la siguiente década, bandas como Tesseract, Monuments, Vale of Maya, Born of Osiris, Villarta, Pliny y más que nada Periphery, lanzarían álbumes bastante relevantes de esa particular rama. Aparte de nuevos lanzamientos de nombres clásicos como Dream Theater o Ever Grey, también destacaron en esos años los japoneses Diren Grey, con su álbum Doom, Spiro, Spero, que mostraba una mezcla de varios elementos y también los tunecinos Mirat, que lo mezclaron con el power metal y la música tradicional árabe y del norte del África. Aún así, agrupaciones que se alzaron como titanes del género hasta el día de hoy serían los británicos Haken, que muchos dicen son los herederos más directos de Dream Theater, con enormes lanzamientos entre los que se destacan The Mountain de 2012. Desde Noruega, la banda Leprous alcanzaría reconocimiento con su álbum bilateral y hasta el día de hoy se mantienen como representantes del género. Con un sonido parecido a ellos podrían destacarse Caligula's Horse y Voyager. En la rama más extrema, siguiendo el camino del death metal progresivo, surgirían los andorranos Persephone, que han lanzado álbumes de una enorme calidad musical. Y por el lado del black metal, aparte de Enslaved, Ethan, el líder de Emperor, desarrolló una brutal carrera solista ligada al progresivo. Para terminar, en los años mucho más recientes, tomaron relevancia grupos como Ginger desde Ucrania, Spirit Box y Sleep Token, que muestran sonidos demasiado eclécticos incluso para los estándares experimentales del progresivo, con elementos también sacados del shoegaze, del post-rock, de la música electrónica e incluso del rap. Y desde la parte instrumental, Polifia se ha vuelto un referente viral, debido al virtuosismo de su guitarrista Tim Henson y la naturaleza igualmente ecléctica que caracteriza a las bandas más modernas del metal progresivo. Y ya mi gente, así termino este video en el que traté de resumir varias décadas de música progresiva. Como siempre digo, en estos videos es imposible nombrar a todas las bandas. De hecho no nombré a muchas que existen y que son geniales y hasta ahora estoy acordándome de ellas. Así que déjenme en los comentarios que otros grupos me dejé en el camino y los incluiré en la lista de reproducción que hice para este video y que les dejo abajo en la descripción. También les voy a dejar ahí algunos links de videos que ya he hecho sobre el metal progresivo para que los vean después de este. Si les gustó lo que vieron, déjenme su like, comenten y compartan con sus amigos. Si quieren ayudarme mucho, está la opción del super gracias para que donen la cantidad que ustedes quieran o pueden también unirse como miembros al canal. Así como lo hicieron estas brutales personas que están apareciendo en la pantalla ahora mismo y a quienes les agradezco por confiar en Alejo From Hell y permitirme hacer estos videos de manera mucho más frecuente. Suscríbanse normalmente si no lo han hecho antes y clique en la campanita para recibir todas las notificaciones. Síganme en mis redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter para poder ver contenido adicional a lo que hago aquí en el canal. Y nos vemos este domingo con un video rankeando la discografía de alguna gran banda del metal. Hasta ese día nos vemos, este ha sido Alejo From Hell y adiós.